Ajá, Big Daddy Joe, Hoop Room, Entertainment, you know how we do, come on, yo, right, give me the mic, it's time to show, como se camina en calle Bungary, and they don't know, lo que yo traje es tan sencillo, like nigos, I'm getting in the street, Llévate desde mi, es el producto, y yo soy, lo que you wanna be, oye, yo pesca el pano del Facebook pa' tu gajo, lo lúgate, que te vuelo, que te dejo el barco, this is real, y tu sientes la gran diferencia, y aquí por la tierra, 2014, we gonna go to the spa, I represento bien, y en este juego, never gonna stop, yo doy la cara por el movimiento, suave, cuéntale que lo siento, Yo y Fox 7, dando te abrazo, pay my count, pa' que se fruten los pelagatos, pay my count, pay my count, pay my count, tranquilo, llávate de mi, pay my count, pay my count, pay my count, tranquilo, llávate de mi, En este ambiente, open your mind, ya que reciba la sustancia del inteligente, Le gato loco, el micropón, coge las claves, las que orguín, pico de llave, y uno guarantí, Pa' arriba, el género latino, guerrero de corazón, bien decidido, roba el tigre, es el lenguaje, you can go, si no tienes money pa'l pasaje, Y los que toman loso como kilos, se imagino, que te fruten los oídos, sin mi aparadaje, ni el titaje, de tu calle, un pascaro y lo sabe, Y tú me sento en la furia, de un corte de quiqueya, por la querella, o tu gente que te cuide la cabeza, we gonna make money, y demostrarte que se representa, El maricón, el maricón, el maricón, tranquilo, llávate de mi, El maricón, el maricón, el maricón, tranquilo, llávate de mi, 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 Ya tú sabes, Feel me, Come on, come on, come on, come on, yeah, Y también de lejos, Ya tú sabes, representando lo real, Ha, 2014, Visado, Visado, вел,